muy buenas mis queridísimos cong padres les traigo un videito rápido de los cambios que vamos a tener en las runas en el próximo parche el parche 2.3 se van a eliminar varias runas que tenemos ya actualmente principalmente de las runas de los tanques pero vamos a ver qué cambios vamos a tener qué runas nuevas vamos a tener y que ustedes me digan qué les parecen estos nuevos cambios me da muchísimo gusto que estemos recibiendo cambios constantemente dentro del juego no sólo a nivel eventos sino a nivel gameplay que nos mantengan siempre fresquecito el contenido y la forma también en que los jugadores pueden llevar las builds de sus personajes vamos para allá y bueno mis compadres como les decía tenemos varios cambios bastante interesantes en el parche 2.3 y la primera runa que se nos va es cleptomanía que tenía en todos a nivel mundial un uso inferior al 0.5% en efecto o sea no lo usaban ni los desarrolladores de wild rift con eso les digo todo era muy recomendable en algún momento en personajes como corky o como es real que la aprovechaban mucho pero simplemente runas como conqueror pues se las llevaban no no había ni siquiera punto de comparación y bueno la runa que va a reemplazar a cleptomanía es irrupción de fase que se las voy a ilustrar un poquito en league of legends en el cliente de league of legends para que sepan más o menos cómo funciona pero de todas formas se las voy a leer golpear con tres ataques o habilidades diferentes a los campeones en tres segundos otorga una gran cantidad de velocidad de movimiento similar a su funcionamiento como les dije en league of legends aunque obviamente recordemos que va a tener algunos ajustes de balance cabe mencionar que esta velocidad de movimiento que nos otorga es mayor o menor dependiendo de si tu personaje es melee o rango ya veremos cómo son los escalados a la salida y bueno tenemos también cambios en la runa de fuente de vida que recordemos que al reducir la movilidad de un campeón enemigo lo marcamos los aliados que ataquen a campeones marcados se curan a lo largo del tiempo un equivalente al 3% de tu vida máxima los cambios a esta runa son los siguientes en vez de marcar al objetivo cuando reduces el movimiento ahora lo vas a marcar cuando le realices cualquier tipo de daño y en cuanto a la curación ahora los aliados activan esta curación una vez por marca ya no va a ser sobre tiempo sino sólo una vez por marca y como les decía otro de los cambios bastantes importantes son en las runas de valor que vamos a tener eliminadas las runas de agallas regeneración y caminante espiritual van a ser reemplazadas por las runas de revestimiento de huesos fuerzas renovadas y caparazón adaptable aparte de que vamos a tener mejoras en el condicionamiento vamos con la primera que es revestimiento de huesos tras recibir daño de un campeón los siguientes tres ataques o habilidades hacen menos daño fuerzas renovadas sustituye a regeneración otorga regeneración de vida adicional además al recibir daño de un campeón recuperas parte de la vida que te falte con efecto duplicado para campeones cuerpo a cuerpo similar ya saben también a su funcionamiento en league of legends caparazón adaptable que sustituye a caminante espiritual otorga vida máxima adicional y mejora tus defensas por debajo del 50% de vida condicionamiento ahora tenemos un nuevo efecto en esta runa además de otorgar 8 de armadura y resistencia mágica al minuto 5 de partida otorga dos puntos adicionales cada dos minutos nos vamos a poner super tanques ahora sí por otro lado también tenemos cambios en las runas de inspiración tenemos reducido el poder de mente maestra y mejorada la runa de goloso vamos con la runa de goloso nuevo efecto ahora los frutos también otorgan oro cuando los consume un aliado cercano wow esto está buenísimo mente maestra ahora la experiencia adicional fue eliminada de 500 a 0 y el oro adicional aumentado de 100 a 120 por último las runas de dominación por esta vez por este parche no recibieron grandes cambios sin embargo lo que nos dice riot games es que llevarán a cabo ajustes para corregir excesos y faltas de poder y díganme mis hermanos que les parecieron estos cambios y te gustó el vídeo si te sirvió y quieres ver más vídeos como este recuerda dejarme tu like o tu suscripción para que sepas cuando subo vídeo también acuérdate de activar la campanita recuerda que hacemos streams lunes miércoles viernes y sábado siendo sábado específicamente para vídeos de terror y esto es todo por el momento mis compadres nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima